a la carta del apóstol Pablo a los gálatas en su capítulo número 3 gálatas capítulo número 3 vamos a leer sus primeros cinco versículos cuando lo tenga me lo hace saber con un amén gloria a Dios quien no haya traído biblia se está siendo proyectado estos versos en las pantallas sobre la pared vamos a leer la palabra del señor honrando al padre al hijo y al espíritu santo y la palabra dice o gálatas insensatos quien os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el espíritu y hacen maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe incline sus ojos mis amados hermanos vamos a orarle al señor para que nos dé la oportunidad de predicar su palabra con el único propósito de conservar una iglesia de sana doctrina con la palabra de dios estrictamente con la guianza del espíritu santo señor dios todopoderoso en tu presencia estamos señor en tu presencia para suplicar tu bendición para que nos dé señor la oportunidad de sentir las caricias de nuestro amado espíritu santo que es el que redargüe con la palabra señor la palabra misma que corrige que redargüe que transforma que hace reflexionar señor al pensamiento más escondido porque aquel que pecaba señor se dedicará a glorificar el nombre de dios en su vida y seremos nuevas criaturas tal como tu palabra lo dice seas bendito por siempre mi dios y en el nombre de jesús te doy gracias señor gracias padre hijo y espíritu santo de dios el pueblo dice amén y puede tomar sus asientos no se me vaya a dormir porque los veo alegres los veo despiertos verdad yo no vengo aquí a ver gente durmiendo no vengo aquí a ver gente callada yo vengo a ver gente jubilosa gente llena de gozo porque la salvación es gozo aquel que la ostenta y si usted anda a quiebradientes ahora yo le exhorto a que se levanten el nombre de jesús porque esta palabra es para usted usted que anda queriendo vivir un evangelio chueco feo a usted que quiere vivir un evangelio a su manera a su manera no existe el evangelio de jesucristo es para que todo aquel que camine conforme a su palabra será salvo no es solamente interpretar el versículo que el que persevera hasta el fin será salvo el señor judas perseveró hasta el fin hasta que tuvo que ahorcarse quien lo invitó no lo sabemos platicamos con el pastor ahora le digo hermano fidel habrá usted leído en la biblia quizás el momento en que el señor jesucristo llamó a judas para permanecer en los 12 y la verdad que la biblia no lo dice pero andaba con andaba con los 12 andaba con el maestro y perseveró hasta el fin pero en lo que perseveraba también andaba de sinvergüenza y espero que usted no se llame judas si es judas tadeo en hora buena porque un tremendo hombre de dios pero si es el iscariote como dicen en guatemala cachcamic verdad es peligroso porque se puede morir y así que vamos a perseverar en esta palabra mis amados hermanos acá vemos a un apóstol pablo enojado molesto yo no entiendo cómo puede haber un pastor en la actualidad sinvergüenza trinquetero codicioso de ganancias deshonestas permitiéndole a una congregación vivir un evangelio a su manera por eso es el desorden en las iglesias nosotros tratamos la manera de ofrecerle a dios una vida ordenada en nosotros primeramente y un orden en la congregación yo siempre le voy a hablar de eso porque hay un enano por ahí que le dicen el eddy el candelita y se anda ajolotando a toda la gente y de cristo no 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 nada porque hablan bonito pero proceden mal y eso es lo que queremos evitar en remanente fiel aquí de los 250 300 que pudiéramos saber en esta noche yo no quiero que ninguno se quede que nos vayamos todo porque ese es el propósito de la perseverancia que el que persevera hasta el fin agradando a dios ese será salvo y cuando digo agradando a dios no es que yo le quiera añadir al versículo que está establecido en la biblia porque no quiero que por andar predicando más de la cuenta me vaya a llegar una mi plaga de las que no llegaron a egipto amén que la biblia lo dice la biblia lo dice mi amado hermano he titulado este mensaje bajo el nombre de conoce el señor a los que son suyos porque andan muchos diciendo yo soy de él pero no mencionan de quién pero nosotros si sabemos de quién son porque de acuerdo a sus obras nosotros podemos darnos cuenta a quién le están sirviendo amén gloria sea al señor pablo advertía siempre a la iglesia de galacia pero leía yo en un en un en un pequeño comentario ahí que él no habló solamente a una iglesia específicamente porque en galacia habían estaba una iglesia más nutrida y habían otras iglesias pequeñas verdad me imagino que eran de aquellos pastores que han decidido hacerse pastores ellos solitos y se llevan tres o cuatro equivocados que nunca han leído la biblia y se van a hacer una iglesia verdad y dura tarea les espera porque déjenme decirle que ser pastor esa es una tarea dura y no me va a decir usted que está haciendo ahí yo no soy su pastor yo soy su hermano en cristo amén aquí el pastor es otro y nosotros lo conocemos todos verdad pero de él vamos a hablar más adelante pablo advertía siempre a las iglesias y a la iglesia especialmente a la iglesia grande de galacia acerca del serio peligro que corrían las iglesias cristianas que estaban mezclándose con los judaizantes porque el que sabía que eso afectaba porque él sabía que eso afectaba cuestiones básicas para la fe y la vida de la iglesia y que venía a perturbar el sentido del evangelio único de la salvación que es a través de cristo oígame que menudo problema que el hombre tenía razón de estar enojado delante de él se habían presentado de una manera él dio la vuelta un ratito para ir a ver a otro rebaño que andaba medio medio renco con muletas y cuando él se entera los judaizantes habían llegado a la iglesia de galacia ustedes han leído también de igual manera que yo a donde entre los aquellos apóstoles el mismo pedro estaba enamorándose de nuevo del judaísmo y andaba mintiéndole fue forzando judaizando queriendo instruir con el judaísmo a algunos de los cristianos que estaban en la iglesia de jesucristo pero el apóstol pablo yo le digo señor porque ese es un señor era un señor predicando la palabra ahí dice la biblia que lo encaró le dijo mira lo que estás haciendo no es bueno como tú te presentas a ellos como cristiano pero encubiertamente les estás metiendo que judaicen juntamente contigo eres de los nuestros o sigues siendo judío y esa es la pregunta que hay para la congregación en esta noche somos verdaderamente cristianos o solo estamos bebiendo a beber agua al río a la vaca la vaca sigue siendo suya usted la lleva al río pero si no la alimenta muy bien entonces se le va a morir o lo que es peor yo creo que nadie quiere que una vaca de calidad vaya a tener un chivo todo raquítico de un apareamiento equivocado con otro animal equivocado todos buscan un beneficio no soy ganadero solamente lo he escuchado pero le digo si usted verdaderamente pretende ser salvo para estar preparado el día que cristo venga el día que la trompeta suene verdaderamente estamos caminando sin dejar que otras cosas en la vida quiten la atención nos quiten el objetivo que es cristo jesús porque yo conozco mucha gente que entran en tanta emoción adorando a un espíritu santo que ni ellos mismos saben que es porque están procediendo conforme a las obras de la carne una obra de la carne es la emoción y déjeme decirle yo no soy el ungido que usted pensaba que yo le iba a decir que soy pero si puedo darme cuenta de la hipocresía de todo aquel que se come el micrófono que aburre a la gente brinca salta se le acaba el material y vuelve a inventarse otra cosita y sigue bailando sigue brincando sigue moviéndose con movimientos desconcertados porque quiere impresionar al ojo del hombre yo lo que quiero es de que jesucristo nos impresione a usted y a mí toda la vida mientras él viene mientras el día del rapto de la iglesia sucede porque si usted y yo estamos vivos a mí la biblia me dice que yo seré levantado juntamente con aquellos que murieron con cristo en su corazón verdad pero usted y yo como cristianos evangélicos tenemos un compromiso adquirido con el señor y es el de la santidad y es el de la fidelidad y vamos a seguir porque aquí tengo yo para que no se me olvide verdad para recordarle mi amado hermano como debiéramos de caminar nosotros como pablo sabía el inminente peligro doctrinal que había en aquella iglesia de galacia que él había sido precursor fundador y predicador de la palabra de cristo de la predicación del evangelio él se llenó de celos se preocupó y les escribió esta carta y les habló como él sabía que tenía que hablarles porque me imagino que ya le había dicho mire paisanito mire papayito lindo pórtese bien hombre no se junte con esas mugres lo van a confundir a alguien le parece conocida esa canción verdad porque yo los veo ahí metidos llenos de fuego en el ficticio fuego de un espíritu que no existe en aquella iglesia brincando saltando bailando y salen a confundir si quieren traer las bañas de allá para acá sabe como dice el gringo no way no way aquí no se puede aquí no se puede porque no se puede porque yo conozco su caminar y cuando yo conozco su caminar usted a mí no me puede engañar presentándose con la llenura de un espíritu santo de dios que no está en usted eso lo digo como decía pablo eso lo digo yo amén gloria sea el señor y por tal motivo pablo hablando a las iglesias en galacia le daba prioridad que era muy importante que era muy importante y que sigue siendo muy importante hasta el día de hoy defender la doctrina de la justificación por la fe en la cual los judíos no creen porque ellos creen en una salvación a través de las obras que era muy importante advertir a la congregación contra la reversión al judaísmo de que aquellos que habían recibido a cristo no se devolvieran a los rituales judaicos porque ya habían llegado ya habían llegado a la iglesia de galacia así como llegan los testigos de jehová a la puerta de su casa el día de mañana y si usted no lee la biblia y si usted anda viendo los defectos del hermano en lugar de gastarse la vista viendo la biblia leyéndola escudriñándola usted va a ser presa fácil porque le ofrecen cosas bonitas dios guarde que lleguen los islámicos los musulmanes a su casa esos andan ofreciendo para la renta para dos meses de comida esos le andan prometiendo hacerle un pozo para que usted tenga agua en su terreno pero también cuidado les queda mal porque lo mandan más rápido a siete cuartas de profundidad le cortan la cabeza verdad pero el que conoce a dios verdaderamente no va a entrar en esos juegos espirituales en esas maniobras de los hombres y como número tres Pablo les realza a ellos cuán importante es para el apóstol vindicarse confirmarle al pueblo yo soy el que trae la palabra de dios porque Pablo tenía una relación con dios muy estrecha muy profunda un hombre de dios que lo levantó dios lo dice la biblia y él hablaba palabra de dios y él dio su vida predicando la palabra de dios oponiéndose a las artimañas de las obras de la carne y él estaba preocupado por aquella iglesia porque había empezado bien oiga como les dice o gálatas insensatos quien los fascinó para no obedecer a la verdad ellos de igual manera que usted y yo un día con lágrimas en sus ojos con el corazón lleno de gozo recibieron a cristo en su corazón dijeron señor te recibo como mi único y suficiente salvador pero llegó el enemigo porque cuando el cristiano cuando el creyente no está en comunión constante con dios expresa fácil para el enemigo y el diablo mandó a aquellos que iban a contradecirle a la fe que ellos estaban llenando su corazón con ella y al que no le interesa perseverar al que no le interesa agradar a dios en santidad en fidelidad dije en fidelidad no dije en infidelidad verdad porque hay que ser muy específico para que la confusión no vaya a enviar a algunos a pensar que las cosas malas que se puedan hacer dios las pasa desapercibidas y que siempre va a ser salvo dios dice en su palabra sed santos porque yo soy santo amén y les dice a vosotros a vosotros ante cuyos ojos jesucristo que ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado o sea porque tiene una emoción que venir a cambiar mi pensamiento porque tiene que venir alguien presentándome un evangelio nuevo del cual pablo dice que si un ángel de dios viniera predicando un evangelio diferente sea basura sea anatema sea maldición pero cuántos de ustedes no se han dado cuenta el evangelio que están predicando muchos codiciosos de ganancias deshonestas embobando a la gente dice permiso pastora ahora voy a recoger yo la ofrenda quiero el señor me ha revelado que vengan que vengan 20 valientes aquí al frente con 100 dólares cada uno 200 dólares cada uno cuántas veces acá se le ha querido dar a usted gato por liebre si aquí hasta miedo pena temor pánico y de todo toda sensación preventiva para tener cuidado de que el diablo no vaya a tocar su corazón y usted se levante como coreda tan y avirán en contra del liderazgo de la iglesia del pastor pero somos muy cuidadosos en eso aquí hay palabra de dios suficiente para que todo aquel que quiera ser un legítimo hijo de dios sea salvo y hay palabra de dios suficiente que para que todo aquel hipócrita que anda en dobles tintas se arrepienta si quiere o que se vaya si esa es su decisión y no me malinterprete no estoy corriendo a nadie solo quiero decirle que su delicadeza hipócrita lo puede sacar del camino de la salvación amén seguimos hermanos gloria a dios Pablo estaba enseñándole a aquellos hombres a defender la doctrina por la justificación que es por la fe porque él sabía él sabía que los judíos habían entrado con la mala intención de persuadir a aquellos nuevos cristianos evangélicos a que se devolvieran al judaísmo así como usted no sé si está acá pero todo aquel que la mamá la abuela o la tía o la mujer lo convence de que ya no vaya a la iglesia que mejor se vaya a la católica es un mamayón no tiene autoridad no tiene autoridad y lo digo en voz alta porque sé que no vinieron verdad porque se quedaron allá viendo la celebración de los national gloria a dios amén es por eso que cuando les habla haciendo de ver la fe tan frágil que ellos tenían o sea eran fluctuantes los de aquella iglesia venía un judío y les empezaba a hablar como muchos vienen a la iglesia con la consigna del diablo de venir a sembrar discordia y la palabra que te están predicando ahí no contiene porque te quieren prohibir de todo yo no le quiero prohibir nada a nadie usted haga lo que quiera viva como quiera como le dé la gana siempre y cuando lo que usted haga diga o ejecute no vaya en perjuicio de la iglesia verdad porque si lo voy a hacer a mi casa 9-11 y se arreglo el asunto verdad pero esto es diferente mis amados hermanos ahí es a donde Pablo les está diciendo quien los ha engañado con tantas palabras para que ustedes estén pensando en devolverse del camino de Cristo a judaizar nuevamente y es fácil es fácil usted que ya se echó los tragos usted ha vivido esa experiencia que venía a la iglesia pero se echó los vijagualazos cayó no se lo dijo a ninguno y vino pero no le dijo al pastor pastor yo caí yo quiero reconciliarme en silencio se reconcilia y el señor ya sabe que corre juega y va jugando va de nuevo eso no la fe no es eso Pablo les dijo a ellos porque ustedes se están dejando embobar por los rituales judaicos y se están apartando del camino de Cristo un hombre que ama a Dios un líder que ama a Dios va a pelear hasta la muerte en contra viento y marea para que usted y yo entendamos que el camino es Cristo y que para agradar a Cristo solamente se hace caminando en santidad apartándose del mal aquí no le voy a decir yo mire el señor es bueno él conoce su corazón échese unas 14 canas al aire ojalá no se quede calvo y vengas el señor es bueno no el señor dice que el pecado es la causa de que el hombre y la mujer vayan al infierno porque Cristo ofrendó su vida en la cruz del calvario para que en esta noche usted que oye esto entienda que agradando a Dios que caminando en integridad bajo la justicia de Dios entonces seremos salvos amén la iglesia de Jesucristo no es para apartarse de los vicios y empezar a hacer dinero no es para eso el evangelio de Cristo dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas es una promesa de Dios pero como usted y yo por bolos nos dejamos la facultad de ingeniería de arquitectura somos muy camanellos verán muy buenos pensantes queremos engañar a Dios de la manera que pensamos que engañamos al líder de la iglesia al pastor yo sé que usted se entera mucho más que yo de la gente que estando en la iglesia no están caminando bien por qué porque no se están juntando con judíos pero si se están juntando con puras lacras allá afuera si sus amistades no son los de la iglesia porque no le agrada cuando yo le diga a mi hermano y esa boca tan sucia que usted tiene para hablarle a la gente esos trinquetes que usted hace para sacarle plata prestada al hermano a la hermana y después no le paga no mi hermano si el que está caminando bien con Cristo no necesita de andar prestando nada amén joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan dice la palabra así que si usted lleva 30 años en la iglesia y anda todavía prestando para pagar la renta al fin de mes you got a problem usted tiene un problema serio oígame conocemos gente que teniendo grandes talentos grandes talentos Dios no les permite germinar a esos talentos ¿por qué? porque predican bonito cantan bonito lo engañan a usted bien bonito pero están en contra del diezmo están en contra de la ofrenda y sabe como los tiene Dios debajo del catre como ratas que ya no tienen ni pita que comer debajo de la cama Dios abunda y sobreabunda según lo dice el libro de Malaquías ¿verdad? pero a aquel que le cree aquel que no le quiera creer y solo hace falta que el espíritu me diga vino pero no quiere levantar la mano porque hay tanto insensato que se declara en contra del diezmo y la ofrenda pero no lo hace solo para él infecta el corazón de otros y aquellos como dice Pablo neófitos que no leen la Biblia se pierden las bendiciones que la promesa de Dios está establecida en este libro en el libro de la sabiduría en el libro de la bendición en el libro de la solución para los problemas de la humanidad gloria a Dios les dice Pablo ustedes fácilmente están dejando de seguir a Cristo que le recuerde esa canción como está su fe en el Señor en esta noche su fe depende de como yo hable su fe depende de cuanto yo le mienta su fe depende prácticamente de ver las obras que yo haga yo por obras no voy a ser salvo yo voy a ser salvo por la fe y si usted tiene sus ojos puestos en mí lo que va a encontrar es de que si me viene a regañar por algo va a salir avergonzado porque no tiene nada por qué regañarme hubo uno que me dijo una vez que yo era muy bravo si le dije soy bravo con usted porque usted anda haciéndole daño a la iglesia con sus mugres costumbres usted habla de la gente usted habla del pastor usted habla de todo mundo y usted se presenta como lindo lindo gorrión de plumaje bello le digo por eso si porque me dijo que mi enojo me podía quitar quitar de la salvación no le dijo yo como va a pensar entonces no hubiera sido salvo el apóstol Pablo cuando le pegó tremenda gritada al apóstol Pedro verdad así que si usted viene con Biblia con lo poquito que ha leído yo he leído la Biblia para decirle aquí dice que no amén gloria sea al Señor ustedes se están apartando de Cristo con mucha facilidad aguados débiles les dijo si y usted dice porque está diciendo cosas que no están en la Biblia oiga lo que dice oiga nada más lo que dice será que has padecido en vano todas esas cosas porque el que no aprecia el sacrificio que le costó venir a regañadientes a recibir a Cristo empezó a sentirse bonito pero ya vino aquel cuate del pueblo se encontraron en Langley Park y se fueron a la licorería para celebrar que había visto al amigazo al cuate aquel que tenía años de no ver y a mi que me importa si mi amigo no lo he visto yo por 50 años por el gusto de haberlo visto a él ahora yo voy a perder mi salvación se equivocó y quiere guaro que se lo traiga él solo yo no yo no sé cuántos de los que están presentes como grandes equivocados disfrazaron a sus hijos ayer y eso fue lo que Pablo le dijo a la iglesia de los gálatas esto les están viniendo a inducir a ustedes a que vuelvan a coser ayotes para hacer en dulce y comer en el día de los muertos y después se presenta alábele que él vive alábele que es gratis tremendo hipócrita y yo siempre suelo darle la oportunidad si no le gusta dígale al pastor mire avísenme cuando vaya a predicar el viejo chaparro y así no viene porque yo no le voy a decir que dice el señor que el espíritu me revela que usted trae el anhelo de dar mil dólares porque ya creyó en lo que dicen aquellos ánganos que se va a llevar diez mil el evangelio de cristo no es para eso pero si usted camina como dice malaquías 3 y versículo 10 en adelante entonces usted va a ser bendecido y no vaya a pensar que le estoy hablando del diezmo le quiero hablar de las bendiciones que usted se pierde por rejeo y mal intencionado amén mal pensado y no les gustaba porque a nadie le gusta que lo que lo que lo que lo enfrenten a nadie le gusta que le digan en su cara mire usted usted anda con muletas pero las está escondiendo usted no está caminando bien no le gusta no le gusta a mi varios me han empezado a ver de la coronilla de la cabeza la planta de los pies no pierden mucho tiempo pero sé pero sé que como siempre les digo la verdad para exhortarles a que cambien su manera de caminar han querido calcular bueno sorpresas te da la vida dijo un tal Pedro Navaja muy pocos predicadores en la actualidad predican como el apóstol Pablo el apóstol Pablo fue llamado por el mismo Dios por el mismo Cristo y cuando usted como predicador de la palabra lo ha llamado Cristo predique lo que es la palabra de Dios no me venga con que el griego dice que el romano dice a mi que me importa lo que diga a mi me importa lo que Cristo me revele que soy salvo porque mi conducta le está diciendo a él que debe salvarme por lo demás de que sirve que yo le venga sacando el diccionario que me aprendí no no yo no le quiero hablar difícil yo en palabras sencillas y breves quiero decirle que si usted no cambia su manera de pensar y la conducta pecaminosa que anda cargando encima usted se vira al infierno no va a ser salvo y no lo estoy condenando yo lo van a condenar sus propias obras y eso es lo que Pablo quería evitarle a aquellos miembros de la iglesia de Galacia pero tenía que hablarles de esa manera cuantas veces no se ha hablado con algunos que ya no están porque no les gusta ni con palabra bonita ni con palabra fuerte ni con patadita cariñosa no reciben la exhortación y se van dice el apóstol ¿verdad? estuvieron acá pero no eran de nosotros porque se fueron el que permanece ese es de la casa ese es de Cristo ese está acostumbrado a recibir la palabra la que redargulle la que reprende la que cambia transforma amén y a eso se debe que una iglesia donde se predica la palabra como la que está escuchando ahora cuesta que crezca pero usted está acá y esta es la palabra que lo va a salvar si usted la pone en práctica en su propia vida ¿verdad? yo le puedo predicar de que Cristo murió en la cruz usted ya lo sabe de que Cristo quiere que usted sea bueno si usted lo sabe entonces mi compromiso en esta noche es decirle a usted que si usted no hace como Cristo quiere usted no va para el cielo y eso fue lo que Pablo le dijo a aquellos no crean que por las obras judaicas que ustedes están llevando a cabo aquí en la iglesia ustedes van a heredar la vida eterna Pablo estaba preocupado por ellos como un pastor bueno en una iglesia se preocupa por su rebaño pero es difícil no es fácil porque lamentablemente la sociedad en la que vivimos es una sociedad como la sociedad que había en los días de Sodoma y de Gomorra ¿verdad? es difícil pero dice el predicador salvadoreño y me encanta ese barbudo que dice tata que corrige su casa no tiene mareros en su casa ¿sí? pero usted ya inventó que usted le tiene miedo a la policía si usted le pone mano encima la Biblia dice que lo corrija con vara que no se apresure su mano para destruir su corazón para destruirlo ¿sí? a mí me corrigieron no me mataron no le eché a la policía a mi mamá ni a mi abuela porque si les echo a la policía el policía no llega y ahí me vuelven a echar la buena pencaseada nuevamente ¿sí? ¿verdad? porque la corrección a tiempo va a hacer un hijo que sea el orgullo de papá y mamá no va a ser uno de los de la iglesia de Galacia que cualquier hombre con trompeta venía y ya lo inducía a hacer cosas que contrariaban la fe de los cristianos de aquel tiempo lo mismo sucede ahora amén quiero ir un poco más rápido en cuanto a advertir contra la reversión al judaísmo tanto en aquel tiempo como en los días de hoy los falsos quieren confundir la fe del creyente así como lo hizo el apóstol Pedro él trató pero lo pilló lo pilló Pablo y lo regañó de esa misma manera es que cuando yo lo miro a usted transmitiendo en vivo en la iglesia de fulano brincando saltando y queriendo traer eso a esta iglesia le voy a decir así con con sarcasmo no le creo no le creo no le creo porque el buen siervo la buena oveja permanece en su redil no se anda yendo como cualquier vándalo que no respeta ni la autoridad de su pastor para decirle pastor será que me da permiso para ir a determinada actividad solo agarra el tajalín y se va va a haber aquellos que hablan más lenguas que Pablo y danzan más que David y ya quiere venir aquí a brincar también pero ni tiene el corazón de David ni tiene la espiritualidad del apóstol Pablo lo que tiene es un anhelo sediento grande profundo de ser visto yo le digo sinceramente a todo alabancioso en mi corazón se revela la veracidad de lo que usted esté haciendo porque hay gente que no necesita hacer nada y orando ellos lo ponen a uno en comunión con el espíritu de Dios en oración en oración en alabanza y en las actividades que son del Señor amén porque lamentablemente no se van a llenar de Cristo se van a llenar de mañas si yo se lo digo sinceramente no piensa que se lo estoy diciendo para hacer lo que se sienta mal pero si se siente mal deje de ir o siga yendo para que me diga bueno yo sigo yendo y que y total yo no lo mando pero tampoco le acepto que venga con mañas de otro lado para ejecutarlas acá en serio yo en eso soy muy enfático mi amada congregación muy enfático todo antojadizo que quiera venir como los judaizantes a la iglesia de los gálatas trayendo mañas a este lugar que no estaba aquí como le dijo el Señor a Job y vos que reclamas tanto a donde estabas cuando yo formaba a la tierra a donde estaba usted antojadizo cuando remanente fiel lo fundaba el Señor en el dolor en el yunque del dolor del sacrificio de la oración del ayuno para que ahora venga a una congregación bonita a quererla distorsionar el que quiera venir con eso desde acá lo digo soy su enemigo lo odio con odio jarocho no le tolero eso porque esta iglesia es parte de mi vida aquí Dios me llenó a mí de bendición me llenó de seguridad Dios me ha dado la oportunidad de que se cambió mi lamento en baile en alegría desde que conocí a Cristo desde que estamos en esta iglesia mi corazón se ha gozado y soy un viejo que tiene más gozo que cualquier mocoso de 18 años que se siente muy hombre amén amén gloria sea al Señor imagínese así como hoy por ejemplo hay unitarios hay testigos de Jehová hay mormones que siempre andan buscando confundirlo a usted debilucho que no lee la Biblia y lo convencen facilito con solo que le digan a usted que anda con esa gran necesidad que le digan mira allá no le dicen nada a las muchachas por la minifalda esa es la invitación y dice vamos a ver a ver que hay allá para mí y cuando llega y mira aquel harem dice esta es la bendición que Dios tenía reservada para mí que lo va a llevar el diablo amén gloria sea al Señor finalmente Pablo les habla a él porque hubieron unos que se opusieron porque más de alguno debe haber aquí en esta noche y lo puedo sentir créanme que me está viendo pero no con ojos de buen amigo yo lo quiero mucho y yo quiero que sea salvo fíjense que estos lentes como que tienen un acercamiento tienen fish eye o sea el pescado mira hasta atrás de él no hay nada que lo pueda agarrar por sorpresa y estoy viendo un par de caritas acá pero a mí no me interesa la cara que usted tenga a mí me interesa que su alma sea limpia eso me interesa que su alma sea limpia y los mismos judaizantes le dijeron a los de Galacia ustedes que le hacen caso a este tonto si este es lo que quiere gobernarle la vida a ustedes a su manera esa no es mi manera ni la manera de ninguno es la manera de Cristo aparte de iniquidad todo aquel que mencione el nombre de Jesús lo dice la Biblia así que deje de estarme viendo con esa cara que chupó mango ácido yo siempre le voy a decir esta verdad si no le gusta un problema tiene o le gusta o no le gusta verdad pero porque no le guste a usted yo no voy a detener lo que en mi corazón es sentido que Dios me lo ha dado para hablarle a la congregación para prevenirlo de que no vayamos a tener la necesidad de decirle hermano deje de andar haciendo esas porquerías hombre esas son emociones de la carne eso no es del espíritu si aquí hay a mí me preguntó una señora mire y ahí le dan libertad al espíritu santo le digo todas las que usted quiera y ahí danzan le digo el que quiera danzar que dance pero si no mira segundo tonto que le haga eco sepa y entienda que eso no es del espíritu porque en otros lugares les enseñan a danzar les enseñan a hablar en lengua y no les enseñan a apartarse del pecado amén bajo el maravilloso vocablo no te preocupes hijo tus diezmos están bien Dios conoce tu corazón aunque lo conozco yo conforme a sus obras conforme a su conducta yo puedo conocer su corazón y por eso lo digo con toda seguridad como dijo aquel mexicano tú no me quieres amén gloria a Dios no permita que nada ni nadie le desvíe su mirada de Cristo Jesús amén que buen beneficio puedo yo tener de ponerle atención a un torpe que me venga a decir lo contrario que Cristo tiene especificado para mi vida si yo ya lo leí aquí que aquí hay vida eterna como promesa para el que persevera hasta el fin pero en comunión con Dios por qué va a venir alguien a cambiarme mi manera de pensar es imposible yo leo la Biblia y la leo no para que usted lo sepa porque si le se lo digo mucho va a agarrar temor y ya no me va a enseñar las uñas amén y habían unos que decían no hombre no le hagan caso y estaban poniendo al apóstol Pablo en contra de la iglesia cuantos dicen amén los que no dijeron amén están actuando como los judíos porque cuando el siervo es bueno va a tener oposición cuando el siervo es bueno se parece a un palo de cocos en medio del desierto está bien alto pero le vuelan piedra porque lo quieren botar de donde está bien ubicado lo mismo le sucedió a Pablo lo mismo le sucede a un pastor que predica la sana doctrina a un predicador que predica la sana doctrina lo van a criticar lo van a querer desprestigiar porque hay judíos que se dicen ser cristianos evangélicos hoy en la actualidad pero siguen pensando como judíos siguen en oposición a las buenas disposiciones para preservar en la iglesia el orden la fe y la perseverancia que tanto me exige que venga a la iglesia es que quiero que el señor le quite los rejegos que le quite la ignorancia espiritual que hay en usted para que ya no brinque mucho y que me venga a enseñar con sus obras que Cristo vive en usted ese es mi propósito y le repito yo le puedo hablar con mucho amor de lo que Cristo hizo y sé que usted va a salir sonriente pero va a salir a pecar verdad porque Cristo fue tan bueno que no le importó cuan inmundos éramos nosotros y ofrendó su vida en la cruz del calvario derramó toda su sangre para lavarnos pero nosotros salimos limpios de acá a ensuciarnos allá afuera créanme que a mí los rebeldes en la iglesia me caen con tanto amor como me caía Fidel Castro seres humanos inservibles porque mientras no se arrepientan no sirven y cuando quieren servir pero sin el anhelo de servir para Cristo entonces van a ser tropiezo en una congregación y usted dice será para mí señor es conmigo así con ustedes y también con el que está a la par de ustedes para ese va aleluya Pablo les dice oiga lo que les dice Pablo en el capítulo 4 y versículo 16 Pablo sabía porque lamentablemente para el mentiroso y mal intencionado para el que murmura en contra de un líder lamentablemente con el mismo murmurador que está hablando ese mismo va con el chisme a las personas de las cuales se están injuriando y Pablo se enteró Pablo se enteró y les dice oiga lo que le dice en el 4 16 me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad si Cristo si Cristo es mi amigo a mí me tiene sin cuidado ahorita el micrófono lo tengo yo y le estoy diciendo lo que Dios me mandó a decirle porque es importante que usted lo sepa que lo lleve en su corazón si quiere si quiere si no siga con esa cara de bravo que me está haciendo desde la silla que acostumbrado estoy a las caras bravas porque mire todo el mundo me puede ver bravo cuando llego a mi casa tengo una esposa que mi hijo le precioso un abrazo una sonrisa y a mí que me importa si usted no me quiere por 35 años me quieren de esa manera y voy a estar yo yoriqueando porque usted se enoja porque yo le predico la verdad a través de la palabra de Dios enójese todo lo que quiera salga amargo que yo voy contento yo ya le estoy diciendo lo que es la voluntad de Dios para su vida se enojan conmigo porque les predico la verdad acaso porque los prevengo de las malas juntas aquí quiero hablar algo de eso de las malas juntas y me encanta hablar con los ministerios de la iglesia especialmente el de alabanza y es que sucede que en los ministerios de alabanza van al mal llamado instituto de música y van a encontrarse con unos desarrapados con unos peinados chuecos con unas viejas con pantalones rotos hasta las nalgas y después vienen a cantar acá no necesariamente las de acá pero lo estoy diciendo para que sepan y yo I'm watching you I'm watching you si el señor ha permitido que esta iglesia la fundó bajo la promesa de fidelidad bajo la promesa de obediencia mi amado hermano mi querida hermana no se le va a permitir que usted haga las cosas a su manera no 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 ni siquiera ni siquiera con engaño trate de cambiar lo que está establecido en cuanto al orden de la iglesia en cuanto a la doctrina de la iglesia al pastor lo llaman un montón de gente pastor lo digo así para que me entienda pastor el espíritu me ha guiado hasta ti en este día y me ha ordenado que yo vaya a tu iglesia y el pastor fidel como no es de los polémicos le dice bueno vamos a esperar que el espíritu me hable a mi para recomendarte y entonces te llamo sabiduría verdad y algunos queriendo venir a cambiar el transcurso el trayecto el caminar de la iglesia no wey José no se puede se lo digo con todo mi corazón lo quiero mucho pero de la misma manera que Moisés quería a Corea de Atán y a Virán los vio hundirse en aquella tierra que se abrió y dice que el fuego los consumió amén así que no no esté cavando su propia zanja en los compartimientos hay que tener cuidado la bendición de Dios es maravillosa y que bueno cuando compartimos verdad la bendición de Dios invitan a la iglesia y vamos pero se va a encontrar uno con cara desorden con cara barbajanada que de verdad de verdad dan ganas de salir de ahí yo no estoy acostumbrado a eso y no vaya a decir que el Espíritu de Dios no muere en mí porque quien es usted para saberlo si a usted le gusta el relajo entonces en el que no está es en usted sencillamente mi amado hermano les caigo mal les dijo le dijo Pablo porque les prevengo de las malas prácticas de ellos o sea en la iglesia de los gálatas habrían algunos cuando él habla de esta manera es porque alguno se le puso al frente como algunas veces alguno de ustedes lo hace con el pastor que quieren que él haga como usted dice no allá afuera hay un dicho que dice yo hablo con el dueño del circo no con el elefante lo hablo así para que me entienda perfectamente verdad gloria sea Dios las malas prácticas solamente si aprenden en un lugar que no sea su casa porque cuando usted va a visitar otra casa no me vaya a ver mal otra vez porque no estoy hablando de la suya yo no he llegado ahí pero el día que llegue entonces le voy a recordar acerca de esta predicación ah su casa era de la que yo estaba hablando entonces porque salimos bueno yo no me voy a incluir porque yo no yo no si en una casa hay en una boda ya estaban sacando las copitas del champán hermanos nos vemos yo me voy a mí no me va a fotografiar el diablo con una copita mentirosa ahí brindando no 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 yo tengo la solvencia para predicarle la palabra al mismito diablo porque a mí no me va a agarrar en curva pero usted como son los 15 años ya vino a alborotar la iglesia ya desprestigió la sana doctrina de remanente fiel allá se va a volar el jaibolito de mentiras y eso es lo que los judaizantes estaban haciendo verdad incluyendo su doctrina judaica como parte de la salvación en Cristo Jesús mire como estaban mezclando una cosa que no obra en el amor de Cristo en lo que es el evangelio de Cristo para salvación para justificación por la fe ellos querían incluir obras de los judíos acompañando el sacrificio de Cristo no mi amado hermano acá no puede venir usted a cantar yo te busco con música de cumbia y vestido con ropa de playa no 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 a lo que te truje señora si es alabar a Dios venga bien vestido venga de acuerdo a la situación amén y yo sé que le caigo mal porque le estoy previniendo de esas emociones que ellos practican a mí me interesa mucho la sanidad de un ministerio que representa bien a la iglesia 123 mil suscritos en el youtube y van a decir este viejo torpe de gusto de gusto predica de gusto regaña porque mire la ropita siempre sigue corta y a mí no me gusta que me digan torpe y más por culpa suya por eso es que le estoy dando esta palabra porque no quiero que los críticos me vayan a llamar torpe a mí porque están sabiendo de que aquí no está autorizado eso fíjese que hay predicaciones que a la gente les gusta tanto la emoción yo he visto en el youtube predicaciones que el pastor sube solamente de la predicación y las mías llevan 326 vistas y veo y veo el ministerio de alabanza 4 millones se da cuenta como lo que algunos llaman bendición es solamente emoción porque les gusta el sonido y usted me va a preguntar y como usted prueba eso vaya a ver la rufla de bolos ahí en Langley Park el día jueves cuando el evangelismo hasta quieren pedir la que a ellos les deleita la que a ellos les recuerda cuando estaban en las mieles de la abundancia si yo por eso le digo a mi que me importa si no me ven ya le dije que me voy a sentir triste el día que llegue a mi casa y en lugar de darme un abrazo me hagan así pero yo sé que lo que yo hago para Dios lo hago con todo mi corazón y por eso le entrego mi fidelidad amén así que los enemigos que Pablo tuvo son los mismos enemigos que ahora tiene un buen predicador el que le dice apártese del mal no peque ni con hipocresía no se esconden en el closet para cambiarse pero lo que se ha puesto es una minifalda verdad se esconde del ojo en su casa pero en la calle le ven hasta el alma amén 20 aplausos ya es garantía hombre 20 aplausos ya es garantía por lo menos alguien escucha y escucha con gozo pero el que no aplaude con gozo arrepiéntase no por el aplauso porque a mí no me está aplaudiendo apláudale a la palabra de Dios que le está diciendo apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesús podría seguir hermanos pero me voy a parecer a los que me caen mal aquí llegó aquí llegó mi mensaje ya si sigo hablando voy a terminar bailando rumba en el púlpito porque el diablo usa a los necios porque sabe que así como a mí me cae mal alguien que ya no tiene material ya no tiene palabra pero se inventa otra bobería y sigue habla que habla que habla terminan hasta fingiendo que lloran no así no se vale seamos íntegros delante de Dios y él nos va a presentar como los verdaderos hijos de Dios Dios me los bendiga yo dejo a nuestro pastor con nosotros gloria a Dios gloria a Dios aleluya bendito el nombre de Jesús gracias damos a Dios gracias hermanos y le bendiga gloria al Señor por la palabra hermanos la verdad que es una palabra que el apóstol Pablo trae de exhortación a estas personas y es fuerte la palabra le dicen insensatos yo no sé que usted entiende por eso torpes tontos brutos póngale lo que usted quiera así los llamó quien los fascinó o sea quien los embobó si hablando así en el idioma de nosotros quien se los echó a la bolsa quien los engañó quien los fascinó como con tanta hechicería brujería que se ve hermanos que practican en muchos lugares con sus famosos encuentros y tanta tontería que ha inventado el diablo cuando el Señor dice en la carta a los hebreos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor que hay que tener paz y santo guardados para el Señor a veces nosotros nos queremos hermanos complicar la vida el evangelio no es complicación el evangelio es sencillo hermanos determinémonos definámonos como dice el corito he decidido seguir a Cristo Jesús Jesús cada momento Jesucristo tú me salvaste alúmbrame Señor y Cristo dijo algo Él dijo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida Él es la luz Él es el que alumbra amén el camino y Él da el Espíritu Santo genuino y verdadero y dijo el Señor que el Espíritu Santo nos guía toda la verdad aquel que tiene una comunión íntima con Dios Dios le va a dar el discernimiento espiritual el discernimiento espiritual es saber separar entre lo que viene de Dios y lo que no es de Dios hermano lo que es del Espíritu y lo que es de la carne amén así es que póngase de pie vamos a orar y darle gracias al Señor Padre en el nombre del Señor Jesucristo gracias te damos Señor por la palabra que hoy has traído a nuestro corazón bendito Dios en este tiempo tan peligroso en el cual la iglesia hablo de la iglesia en general nos ha tocado vivir tiempos peligrosos tiempos de engaño de apostasía de falsedad cuanta cosa estamos viendo pero eso nos debe de llenar de gozo porque es la palabra de Dios que se está cumpliendo Jesucristo dijo en Mateo 24 en tres versículos de ese capítulo el Señor dice que iban a venir falsos cristos falsos profetas que dijo que venían diamontones y muchos dijo el Señor falsos profetas han salido por el mundo cantidades de a miles y engañarán a muchos dice la palabra del Señor que muchos no sufrirán es decir no aguantarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula a los cuentos de viejas cuentos falsos cuentos mentirosos que más hermanos que nos concentremos que cuando usted oye la palabra del Señor y yo también mi espíritu se activa en mí y dice amén Señor esa es tu palabra bendito Dios en esta noche gracias precioso Salvador queremos orar Dios mío por las necesidades que hay en el pueblo aleluya si usted está aquí presente hoy esta noche usted está enfermo está doliente está triste pase al altar y venga y dígale Señor ten compasión de mí un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia dígale Señor soy tu hijo soy tu hija ayúdame Señor ayúdame aquellos que se acercaron a Él cuando Él caminó el Señor fue movido a misericordia tuvo compasión de ellos en esta noche queremos orar por mi hermano Willy Méndez allá en El Salvador el papá de mi hermana Beatriz fue llevado al hospital pero en esta noche queremos orar por Él levantamos nuestras manos y le suplicamos al Dios de la gloria que tome control de Él mira Señor este problema en los pies de mi hermano Willy Padre ponga su mano bendita y gloriosa Señor y sea usted quitando esta Señor esta retención de líquidos esta hinchazón en esos pies Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos te rogamos Dios mío que glorifique tu precioso nombre Padre en esta noche también Dios mío hermano Enrique Gómez que pide por su familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en esta noche Dios del cielo venimos Dios delante de ti bajo las promesas tuyas bajo tu palabra tu palabra dice mi Dios que sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán esto tú lo has dicho mi Dios y esa promesa es para nosotros los hijos tuyos bendito Dios Aleluya en esta noche Padre en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo muchas gracias toda dolencia toda enfermedad Señor en el nombre de Jesús nosotros confiamos en ti mi Dios y yo sé que tú vas a glorificar tu precioso nombre en nuestros cuerpos sanando sanando Señor sea lo que sea depresión Señor insomnio dolor de cabeza diabetes gastritis Padre lo que sea Padre en el nombre de Jesús Aleluya huesos quebrados huesos desviados Aleluya Padre en el nombre de Jesús en esta noche Señor Dios poderoso bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre mi Cristo precioso Aleluya mi Dios sé que para ti oh Rey de Gloria nada hay imposible Señor ponemos nuestra mano en tu nombre Jesús en tu nombre mi Cristo amado venimos orando clamando 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 sanidad en estos cuerpos para la gloria tuya Señor bendito ten misericordia Señor de nuestra vida Señor sana quita todo dolor toda toda Dios mío cualquier dolencia cualquier malestar Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo bendito Rey en esta hora gracias Aleluya gracias bendito Dios en esta noche queremos